¡Qué tío! Estamos grabando ¿Estamos grabando? Bien, os voy a enseñar a trazar un hexágono regular con un compás Antes, en el ejercicio, he hecho unas manos alzadas y ha salido horroroso Lo primero que tienes que hacer es marcar un punto Yo ya he marcado un punto Que da un punto El cruce de dos Pincho en medio Y hago una circunferencia ¡Madre mía! ¿Por qué se mueve esto? Porque te lo has metido en la frente ¿Por qué lo has mojado con la boca? ¡Oye, qué bien, profe! ¡Una bolsa para mí! Con la misma Con la misma Con la misma A ver, espera Me va a darle una vuelta a la palomita Ahora, voy marcando Empiezo a marcar en un punto Que yo quiera De la circunferencia ¿Vale? Y hago un pequeño arco Otra En el centro del arco ¡Trama! Muchachos, sujeta la pizarra aquí Es que la... Entonces esto tiene más fuerza A ver, vamos a intentarlo Toma Y lo haces esto así Pues todas las veces ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otro! ¡Ay! Ahora, si todo es correcto Si todo es correcto Tiene que... Mira, justo En el centro ¿Ok? Y ahora Bueno Hemos dicho Hemos dicho solo un... Un compás, ¿verdad? Sí O solo con un compás Está bueno, tífalo Y ahora solo unir Los puntos A ver No, pero vamos a ver Solo correga No, no, no Solo tienes que unir los puntos Y te sale tu hexágono ¡Perfecto! Hombre, lo suyo Lo suyo Lo suyo Es coger la regla Lo suyo es coger la regla Para que no salga la línea Así todos los días, ¿vale? ¿Se ve o no se ve? Hexágono regular ¿Ok? Tío, que dentera ¿Cómo lo llamas tú? ¿Dentera? Sí, dentera En... En... En Cataluña Lo llaman tiricia, tío Me da tiricia Esto toca las... Estas así con las uñas ¡Buah! Bueno Ya había aprendido a... A trazar un hexágono regular Con un compás ¡Ojamelo! ¡Ojo! ¡Ojo!